Sale pues de los corridos originales, se titula El Güero Eche María, lo enviamos hasta Michoacán, viejo, hierro. Por cualcomán se veían las caravanas, llevaba el frente de un hombre de barba cerrada, de apodo El Güero Eche María lo nombraba, por varia gente integrada la manada, artillada la plebada, bien entraba lo rajaba, se estresaba decía el viejo si el gatillo lo jalaba. Una bandera directa la navegaba, para Talibana cualquier obra estaba, cualquier conflicto bien caliente lo arreglaba, no tuvo saiba al que el viejo se le rajara, un pañuelo enredado, también fue cabrón y vago, tequila del centenario, y vicio de enamorado. Creció el coraje por la vez de la emboscada, y con más ganas a los intrusos tumbaban, como pólvora estallaba, de agallas no guacamaya, y resumiendo las cuentas, con una riata pa' echar bala. Todos los rifles con cargador enteipado, y en la torreta uno de bandas empotrados, varios sujetos desplagados por los ranchos, y de la capia el apoyo de un informado, de una trojela al volante, abría punta por delante, nomás al grito de guerra, se armaba la tracatera. Cuando había modo, rompía fila la plebada, se desplayaba llena de carrera larga, ruedas le hacían escuchando sus hazañas, tronaba el arpa cuando vueltas coronaba, perímetro asegurado, si el viejo andaba enfiestado, siempre a tiros dos chavalos, delico pechar putazo. Gusto exclusivo por el tequila y las damas, si era café men y él mismo lo recalcaba, gran registro de hazaña, nervios de acero cortaba, Michoacán no era el hombre, José María es su nombre.